Buenas tardes y bienvenidos a Arthur Ashe Stadium aquí en New York City en la Exhibition de U.S. Open. Y bueno, vamos a ver si se pueden diferenciar por fin en cuanto a quien tiene más títulos del U.S. Open. Porque ambos, si no me equivoco, tienen 5 U.S. Open ganado. Estoy con una vista zen y tal, la cual me voy a quedar de momento. Y decir que, bueno, Sampras es cierto que llegó a más finales que Federer. Pero bueno, está muy difícil, no está en experto. Ya sube, ya sube, ya sube. Pues baja, amigo. Igual que subes, baja. Perfecto, ¿llega esa? No, no, pues estupendo. Ahí tenemos el primer punto. La verdad que el paralelo que he hecho está bastante bien. Me ha pillado muy separadito. Y bueno, hemos podido subir también tranquilos. El globo ha salido bien. Así que guay, guay, guay. De momento, un primer punto bastante bueno y bastante espectacular, ¿no? Ups, Red. Bueno, Red falta. Pero digo que ha dado la Red y se ha alargado. Vale, vamos a echarnos para atrás. Bueno, ese paralelo lo tengo que mejorar. Porque si no pasan estas cosas, como ya sabéis. En fin. Bueno, 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 bueno. Vaya resto. Ojo, cuidado, porque está en muy difícil. No está en experto. Tampoco veo yo mucha diferencia entre experto y muy difícil. Y a ver, no está en experto porque tendría que desbloquear... Menos mal. Tendría que desbloquear esa dificultad. Y no estoy por la labor, la verdad. Ya sube, ¿eh? Fíjate cómo sube de rápido. Que no llego. Que no llego. Madre mía. Ando un poquito peor en este juego con el tema del ordenador. Al menos me muevo peor que en la Play. Bueno, que en la Xbox. No sé muy bien por qué. Pero hay veces como que no me responde bien. Este ha sido uno de esos casos. Pero bueno. De todas formas tenía el punto perdidísimo. Y lo que está también perdidísimo... ¡Me cago en Panini, tío! Lo que está también perdidísimo es el saque. El servicio lo hemos perdido. Así que, bueno, vamos a intentar quebrar también a Sampras. Vamos con el cambio de lado. Y a ver qué pasa aquí. Porque ahora mismo estamos un poquito desconcertados. Ya empieza a subir. Pero te voy a hacer unos paralelos. Venga, toma esa profunda. Sí, señor. Y nos alegramos. Un buen punto. Vamos a verlo. ¿Por qué no? Porque en 4K creo que también mola bastante, ¿no? Hemos intentado ir paralelo. Y luego el otro. Así que con ese magnífico revés. Así que estupendo. Estupendísimo. Muy bien. Vamos a ver si podemos restart también bien. Ya, ya sube también, ¿eh? Es que no... Bueno, ahí a ver a qué la voy. De verdad, ¿vas a subir todo el rato? Hombre, pues si le funciona... No sería mala opción la de subir todo el rato, ¿no? A ver, esa cortita creo que es bastante molesta. Hablando de molesta, hay rilantizaciones. No sé si... Creo que es porque estoy grabando... Con una tasa de bit demasiado alta. O sea, estoy grabando en 4K, pero con una tasa increíble. No, no, que el nota sigue subiendo. Vale, muy bien, Pablo. Muy bien. Odio las rilantizaciones de todas formas. No, que sube otra vez. Ni de coña llego. Me cago en Panini, tío. Sampras. Lo del servicio y golea le funciona, ¿eh? Le funciona. Pero bueno, está ante Federer. Que también es muy suyo. Sobre todo de joven. Vamos a ir a una anguladita. Ahí está. Otra más. Y ahí ya no llega, ¿no? Perfecto. Lo hemos movido bien. Aquí importante va a ser también alcanzarlo. Y si hacemos buenos saques, mejor que mejor. Bien, buen revés. Buen revés. Ese es tu revés. Hola. Vamos a echarlo de la pista, hombre. Buah, qué angulaco que acabo de sacar ahí. Vamos a verlo. A ver si se puede ver bien y se puede apreciar. Porque la verdad es que me gusta muchísimo. A ver, lo vemos ahí. Placa. Madre mía. O sea, quería ver más el gesto de Federer que la bola. Porque la bola tampoco creo que no se ha visto muy bien. No me he fijado. Subimos. Bueno. Bueno. Me ha sorprendido un poquito con el paralelo. Me cago en Panini, chaval. Me va con un poquito de... No sé. No es latencia. Es muy raro, tío. Es muy raro porque... Pero bueno. Y es en algunos momentos. Buah, casi, tío. Casi. No sé si es buena idea dársela al revés, ¿eh? También. Yo igual prefiero... Igual prefiero la derecha, ¿no? Sí. Igual prefiero la derecha. Ese globito. Y nada. No perdona. No perdona con el remate. Muy bien. Muy bien, compras. Muy bien. Madre mía. Cómo nos hemos abierto ahí, ¿eh? Cómo nos hemos abierto... Cómo me gusta ese golpe. Un L2 para abrirse. Y la verdad que... Me mola mucho. Me mola mucho. Además, lo hace muy... Muy bien, tío. Es muy realista. Otra de red. Venga, termina eso, güey, colega. Buena. Vamos a... Ese golpe es bueno. Y aquí ya... Y aquí ya nada. Creo que no debería subir más, ¿eh? Creo que no debería subir más. Pero es que me gusta mucho. Bueno. No. La que hemos sacado ahí, tío. La que hemos sacado. Me está dando... Una paliza, la verdad. Me está dando una clase. Una clasecita me está dando. Así que vamos a darle nosotros esa clase, ¿no? Después de este punto perdido. Y por tanto, también servicio. 3-0. Llega la remontada, gente. Me voy a poner en Sirius. En Sirius Black. Porque esto no puede ser, gente. Esto no puede ser. Duelo de revés. Duelo de revés. Vale. Yo cambio, ¿eh? Yo cambio ya. Que me entra el miedito. No, da igual que la angule. Está... Está que se sale. Está que se sale. Nada, nada. Uf. Te iba a hacer un paralelo que... Que vamos. Pero me has dejado... No me lo creo, tío. Si es que... Yo no me muevo así de rápido cuando estoy en la red. Y tampoco es que se haya movido increíblemente rápido, ¿no? Pero... Es que... Esa cortadita y luego la otra... Bueno, es que ahí se ha colocado muy bien. Pilla esa, tonto. Madre mía, qué angulito. Le hemos sacado, gente. O sea, en plan... Un copro ahí. Venga, sube otra vez. Ya no subes, ¿no? Ya no subes. Te entra miedo. Venga. Bueno, 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 bueno. Pero... ¿Pero eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Pero qué ha hecho ahí? ¿Qué ha hecho ahí, gente? Esto hay que... Esto hay que verlo de nuevo. ¿Pero qué has hecho, Sampras? Vaya toque, ¿no? Placa. Vaya... Vaya... Volea de revés... En carrera que se ha sacado el tío. Yo estos puntos los veo muy pocos, ¿eh? Muy, muy poquitos. Bien, 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 bien. Sí, señor. Ahí lo tenemos. Primer punto ganado. Aquí, poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. Uy, uy, uy. Toma dejadita. Toma dejadita que llega. Yo no me la juego. No me la juego. No me la juego. No me la juego. Mira qué sutil. Toma. También típico de Federer, ¿no? Pues... Ahí está. Me gusta mucho el gesto, ¿no? De cómo mete la cara de la... De la... De la raqueta, ¿no? Por abajo de la pelota. Me mola mucho. Madre mía, si tiene suciedad la cámara que está ahí al fondo, ¿no? Vaya porquería que tiene. Ay, qué pena. Ay, qué pena. Toma, chaval. Llego. Vamos. Nos metemos en pista y venga, pa' tu casa, chaval. Vaya clasecita que le hemos dado, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Uh, vaya... Mi pedura de... Raqueta. Led. Vale. Red. Red. Uy, qué mal. He sacado ahí. Menos mal que la anterior había sido red. Bien. ¡Epa! Nada, nada. Qué va. Nos ha sorprendido... Nos han sorprendido con ese paralelo y no hemos podido hacer nada. Bien, bien, bien. Igual que él ahora. Igual que él ahora. Hacer un buen resto es muy importante. Si se hace un buen servicio, claro está. Uf. Ahora sí. Y ahora también. No, se va a llegar. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo hemos llegado nosotros? No, 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 no. Para atrás. Si es que no se mueve. Vaya que lo va a tomar. Me han hecho una gran mía, ¿sí? Es una gran mía. Nos hemos estirado muy bien. Pero es que ese globo, tío. Ese globo demencial. Tampoco ha sido al fondo fondo, ¿no? Pero... Que demencial, tío. Bueno. Quince nada. Vamos. Vámonos, chaval. Vámonos. Vaya pedazo de golpe. Ahí, bien profundo. Paralelo. Venga. Hablando de paralelo. Pero bueno, tío. Uf. Y ya está, ya está. No hemos llegado más. Pero imagínate. O sea, es que hemos estado a punto de meterla, ¿eh? Es que vamos a ver, colega. Pero si es que haces eso. Es que haces todo el trato. Los niños como tío. Vamos. 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 Qué buen globo. Qué buen globo. Ahí lo tenemos. 30-40. Para que suba. Para que suba. Ni veo la repetición. No, no. Si él nota, le da igual. Que sube. Ojo. No, ojo no. Es que he hecho un golpe muy malo. Ese ha sido el problema. Le he dado mal. Si lo hubiese dado bien. Le ha sido un paralelo que lo flipaba, tío. Pues nada. Tenemos que ganar todos los juegos ahora mismo. Lo cual es cuanto menos complicado. ¿Quién será el rey de la pistadura? ¿Quién será el rey del Yusopen? Entre estos dos, pues... Hagan sus apuestas. Uf. ¿Quién? Me deja la bola muerta. Y tú. Claro, Pablo. Claro. ¿Qué haces? Vale. Vamos a hacer una cosa que se llama... Respiración. Cuando uno está teniendo estos problemas de que no se encuentra... Respira tres veces y ya está. O cinco. Las que hagan falta. Respirad conmigo. Respirad conmigo. ASMR de respiración. ASMR de respiración. Venga, va. Suficiente, ¿no? Venga. El primero. Venga. Sube, tonto. Pilla esa crack No, 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 no Ay, qué pena, chaval Ay, qué pena Vamos Vaya línea Vaya Dios que hemos conseguido ahí Vamos 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 ¿Ahora quién es el que sube? ¿Eh? ¿Quién es el que sube ahora? En tu cara 40 nada Pues toma 40 nada Espérate Hijo de su prima Toma En tu boca En tu boca Punto de partido sin duda O punto de Federer sin duda Porque vamos Ha sido el puntazo De, 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 de De este torno Buah, tío Qué pena que no Que no veamos bien al jugador Porque me encantaría Haber visto el revés Y tal Buah Sí, señor Y ahí está Con su clase Venga Para que subas de nuevo ¿Quieres subir? Vamos a jugar al jugo de subir Pues sube, sube Sube, sube Línea Sí, señor Ya me lo confirma el juez de línea Vamos a verlo Vamos a verlo Viene, viene, viene Se prepara para subir Y toma cortadito ajustado Sí, señor Madre mía Por cierto El juez de línea En la repetición ¿Qué pasa? No No aparece ¿O qué? Vamos a cambiar Un poquito Y vamos a hacerla Una profunda Espérate que se me ha ido Me cago en panini Tío, se me ha ido No pasa nada Lo repetimos Y toma, chaval Toma liftadete ¿Eh? Que ya sabía yo Que te ibas a mover Y que si te hacía Un golpe plano O, bueno Un golpe cercano a la red Lo ibas a pillar Porque estaba muy cerca Sí, sí Mírame, mírame Mírame Como te voy a ganar También mi servicio ahora Te voy a poner Contra las cuerdas De mi raqueta, chaval Hombre Que reina aquí Es el suizo Vamos Uy, esa ha sido un poquito mala Esa ha sido un poquito mala Malas decisiones Veo flashes De Wimbledon Bueno, no Porque aquí no estoy Para nada ganado ¿No? Uff No, 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 no Qué mamón Qué mamón Qué mamón Qué mamón Qué mamón Creo que debería Volver a respirar ¿Eh? Este ha sido su punto Si anteriormente Fue el mío Este ha sido Este ha sido el suyo No sé No sé si alguien Firmaba De que yo iba a ganar Pero Buah, tío Remate de espalda Igual tenemos que respirar Otra vez, ¿no? Vamos Vamos Lo tenemos Madre mía Qué tensión Mierda Vamos 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 Uff Tengo mucho miedo ¿Eh? ¿Pero qué hace mi jugador? Si ganó esto Menos mal ¿Eh? Gracias Porque ha hecho Hay movimientos Muy raros No hubiese cabreado mucho Si hubiese perdido el punto Porque me estaba haciendo Unos movimientos Un poco raros En un momento Que no me dejaba avanzar El muñeco Pero Ya digo Que es para el emulador Porque hay veces Como que No me deja O por el mando No lo sé A lo mejor No lo detecta bien O algo No sé Es raro Pero Hemos ganado el punto Y menos mal Chaval Menos mal Cómo se ve el cordaje De la raqueta Tío Es que Guad Tú Flipante Estamos a máxima potencia Para tu casa Ahí está Fíjate Nos alegramos ahí Un montón De ese dius Un dius Que aunque el golpe Ha sido bueno Y tal Y tampoco es para apoyarlo tanto Se apoya tanto Porque hemos igualado Tenía punto de partido Y lo hemos Defendido Pero que muy bien Toma línea chaval Estamos que no salimos Estamos que no salimos Espero que no del partido Vamos allá Nos metemos en pista Y para tu casa 5-4 Sampras ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira Nos alegramos aquí En el banquillo Sampras no sabe Qué está ocurriendo Tarda más En sentarse Y está en plan Que se le cae la baba Está ahí Que no sabe qué decir Así que venga Te estamos esperando Sampras A ver si Me sorprendes Espérate que va a subir Y me va a reventar Chaval Bien Igual no te están funcionando Tantos saques Red O igual sí O igual no Igual no Igual no Estás un poco más Cansadete ¿No? Eso Igual En el principio Del partido Llegabas Pero ahora Que te he hecho correr Y demás Igual ya no estás tan fresco Igual ya no llegas Vamos, vamos Quien está fresco Soy yo Venga tío Cómo te gusta Cómo te gusta Cómo te gusta Mira, mira, mira Como escucha el público Y luego Vamos a ver La repétua O sea Me gusta mucho La animación De Sampras Nosotros como hemos llegado También Pero me ha gustado mucho Este gesto De escuchar al público Fíjate De escuchar ahí En plan Sí, sí Aplaudidme Aplaudidme Y luego ya En plan Ahí con la manita ¿No? Bueno, bueno, bueno Vamos a ello ¿Eh? Me cago en el panino Chaval Vámonos Puntaco También Otro puntaco Gente Otro puntaco ¿Quién se esperaba Que lo fuera a ganar? Porque vaya tela Vaya paralelo Que el listado Funciona muy bien ¿Eh? El listado Está un poco En según Que momentos También Uy No ha subido Vamos a defendernos Un poquito Fíjate Como estoy Por detrás De la línea Pero ahora Me meto Un poquito Más Y lo reviento Y lo reviento Cinco Iguales Cinco Iguales Vaya Remontada Vamos a ello Intento sorprender un poquito Y esa cortadita Igual me hubiese molestado Bastante Si no hubiese conseguido Angularla mucho Bueno 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 Uy 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 Lo que le ha faltado Le ha faltado nada Joder Vaya resto ¿No? Si Si Quítate el chino Que tienes ahí En las zapatillas Vamos Es que muy mal Pablo Muy mal Muy mal Pero No pasa nada Respiramos Toma Respira Respira Madre mía El sudor También Que bien Se le ve Toma Ángulo Toma Ángulo Y ahora A sentarse Un poquito Uff Uy Uy Samprasia Gestos En plan Que estaba frustrado Ha tirado la raqueta Y todo Y antes de sentarse Estaba que la tiraba También Pero bueno Venga Vamos a ello Bueno 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 He tenido ahí Toluki Igual Toluki Tampoco Es bastante Alto Así que Vale Fuera Uy Que mal Vamos Vamos Bueno Golpes Se gana No No Ya estamos Al menos No 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 te has tirado Al menos No te has tirado No vamos a verlo Que ya lo hemos visto Demasiado Ay que pena Ay que pena Ay que globito Se ha comido Ay que globito Se ha comido Porque los dos Portafechos Han sido bastante malos También es verdad Que sus bolitas Tampoco han sido Muy decisivas Que digamos Pero fíjate A la otra punta Que te envío El globo Y esa bola Corre como un demonio Bastante importante Digo yo Este punto No Porque Me cago en panini Chaval Venga Pilla esa Te la pilla Pilla esa Crack ¿Dónde vas a ir corriendo Si no hay que Para un lado Para otro Lo ves Por ejemplo Si hubiese cambiado Yo de golpe Hubiese hecho Algún plano O algún listado En algunos momentos De esa situación Pues Seguramente hubiese Boleado Muchísimo mejor Mi rival Cambio en un cortadito Cercano a la red Y también Cercano al paralelo Y tal Pues Y un poquito más rápido Algunas veces Pues Pilla esa Pilla esa Vámonos Vaya passing Que hemos hecho Y vaya partidaco Toma Si señor Espero que os haya gustado Este partido Que Madre mía Quiero O sea Yo ahora mismo Intento hacer un partido Así de épico Y no me sale en la vida Pero En la vida Un 5-1 Que teníamos Y lo hemos remontado La respiración Ha servido Yo digo Esto está siendo Una gilipolle No se me No, no, no Ha servido Hemos podido Levantar un 40 nada En contra Hemos levantado Otro 40 nada O sea Brutalísimo En fin Espero que os haya gustado Creo que La calidad Es que me encanta La definición 4K Me gusta Se ve muy bien Espero que algún día Este juego Llegue a consola Nueva De nueva generación Y tal Me conformaría Incluso con la Play 4 Pero En serio Ojalá hicieran Algún porto Que se lo merece Este juego Se lo maldita Merece No se Quien podría hacerlo Pero bueno En fin A vosotros Que os ha parecido El partido Os ha gustado El partido Dejadme en los comentarios Al igual que Si me queréis dejar Algún enfrentamiento Algún duelo Tenístico Pues también Me lo podéis decir Por ahí Y yo Seguramente Lo miraré Y me lo apuntaré Así que nada Muchas gracias Por verlo Un saludo Suscribiros al canal Para más Y hasta más Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós